Vámonos en directo con nuestra compañera Ana Lara a conocer precisamente, Ana, los cerdos. Madre mía, la cantidad de cerdos que hay ahí. Por ejemplo, ¿qué te parece, Sebastián, que se subaste en San Mauro? O quizás los que están más atrás, aquí más o menos son todos del mismo tamaño, ¿no, Manuel? Sí, sí, buenas tardes. Sí, suelen ser todos del mismo tamaño. Pero bueno, siempre se suele rifar la aproximación de las 15 arrobas. 15 arrobas, que si lo multiplicamos por 11, ¿no? 11 kilos, una arroba. 11 kilos y medio, que es una arroba. Entonces estamos hablando de un cerdo de más de 100 kilos, casi 200. Claro, sobre 170 kilos más o menos, 160. Bueno, ahora mismo tenemos todos estos cerdos aquí, ¿son cerdos de bellota? Sí, sí, sí son de bellota, pero bueno, normalmente se suele rifar de cebo campo, pero bueno, estos son de campo y de bellota. Y entre todos ellos, ¿habrá uno el próximo día 15, que será el elegido y que irá a la plaza? Sí, señorita, uno de ellos será el afortunado. ¿Y cómo funciona eso? Porque antiguamente sí que lo llevabais a mano, podemos decir así, era más artesanal, ¿no? O más tradicional, ahora se llevan un carro. Pues nada, eso comenzó sobre 1882 más o menos y nada, pues se cogía en tal cerca o tal finca y se llevaba a mano y se llevaba a la puerta del ayuntamiento. Se amarraba allí y bueno, se rifaba. Esta tradición se perdió y bueno, pues desde hace cinco o seis años se ha vuelto a recuperar la tradición. Lo que ahora cambia es que lo montamos en un carro, lo ponemos allí por la mañana sobre la procesión o después de la procesión, y bueno, para que lo vea la gente y allí, bueno, pues se rifa y a ver quién es el elegido. El elegido, bueno, y el afortunado de quien le toque, ¿no? Que puede elegir si se lleva el cerdo o si se lleva el valor del cerdo. También, hay gente que, bueno, normalmente si es del pueblo o de la cercanía se suelen llevar guarro. Pero si es de la afuera, bueno, pues normalmente con el dinero. Ahí ya la elección de cada cual, la verdad. Y bueno, alguno de los que tú ves aquí, si tuvieras que elegir uno ahora, ¿cuál tiene más papeletas? Hombre, siempre vas a tirar más grande, ¿no? Pero bueno, cualquiera es bueno también. Ha cogido afición esta fiesta, ¿no? En Almendral y viene gente incluso de fuera. Sí, sí, la verdad que sí. De fuera siempre, pues llevamos durante varios años que vienen sobre 10, 12 autobuses y bueno, y la buena, se anima mucha gente del pueblo de la cercanía. Y sí, sí ha cogido mucha fama, la verdad que sí. ¿Se ha dado alguna vez el caso de que se haya ganado el cerdo y se le hayan llevado y haya viajado el cerdo? Pues yo por lo menos en estos 5 o 6 años no. La verdad que no, no se ha dado el caso, por lo menos en mi presencia no. Pero sí que sí, en el pueblo sí, de llevarlo a quien le haya elegido, vamos, a quien le haya tocado, llevarlo a su parcela o a su propia casa, pues sí, sí se ha dado el caso. Están a gustísimo, ¿eh? Si los vemos ahí, ellos a su historia. En su ámbito natural que están, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir viendo. Y fíjate, Lola, es que es la estampa puramente extremeña en la dehesa. Es la imagen de la dehesa en esta tarde soleada de invierno en directo desde esa finca de Almendral. Y me gusta lo que ha dicho, se ha recuperado la tradición, lo que pasa que ahora se cuida más al cerdo.